Esta vez luchará contra un guerrero cruel y despiadado. Y además disfruta con la sangre. Los que han competido hasta ahora con Chicho no tenían nada que hacer porque eran demasiado blandos. Luchaban con el corazón en lugar de con la cabeza. Pero esta vez su adversario no tiene corazón. Sí, ven aquí. Déjate de bromas y a luchar. Si yo estuviera en tu lugar no me tomaría a broma a este adversario.